Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Claro Yage Estamos aquí con esta mega apertura de cofres Una gran apertura de cofres más o menos después de un... Más de un mes, más o menos Y tenemos aquí el cofre de elección, cofre de coronas, misiones por recoger Cofre legendario, tres mágicos y ahí de repente nos pone una oferta Ojo que si hay oferta la abro, eh Así que nada, dicho esto, comenzamos Vale, abrimos el de elección, por favor Ojalá me salga legendaria, tío Vale, aquí obviamente me voy a coger los espíritus No quiero para nada los morteros Y creo que no me sale legendaria, o sí ¡Legendaria! ¡Vamos! ¡Vámonos! Aquí la verdad voy a cogerme el príncipe oscuro, que lo prefiero Y a ver qué legendarias, por favor Arquero mágico, vamos a por ti, eh Princesa y leñador Vale, ahora mismo Me gusta más yo creo que la princesa ahora mismo que el leñador Y me la voy a pillar Y lo mejoramos también, de verdad Vale, buen cofre, bueno sumen Ha estado bien, eh, ha estado bien Me han dado electrocutadores de todo Y oferta especial, eh, ojo Ah, vale Cofre épico Lo abrí, por cierto También os iba a comentar que He abierto El... El cofre Bueno, eh, he ganado el desafío Vale, chicos Y aquí tenemos el cofre del rey, vale Así que nada, vamos a ir a por... El de coronas, venga Gemas Chozas Vale 74 teslas Que bueno, está bien Vale, vamos a ir ahora No voy a tardar mucho en este vídeo La verdad va a ser algo corto Porque solo me vengo a abrir los cofres Y ya está Porque esta apertura, la verdad Ya la tenía prevista Como me salió el cofre De... El cofre del rey Digo yo, venga Voy a esperar A tener todos los cofres que tengo Para hacer la apertura Con el cofre del rey Oh, bueno, bueno Veinte montapuercos, eh Como una legendaria Claro Y en cuanto me tocó esto Me enrollé ahí Y nada Pues esperando a que me tocara Estos tres cofres mágicos Y el legendario Voy a abrir el legendario Antes que el cofre del rey ¿Vale? Así que nada Nos salió legendaria ya Al principio Oye, está muy bien Legendaria Porque en el interior del cofre No nos había salido Así que todas comunes Mierda No se viene legendaria Bueno, bueno Podemos mejorar ya Los electrocutadores A nivel Ocho Que creo que Cuando pueda Voy a hacer una apertura Digo, una apertura Un... Mejorando cartas Tres Porque ya hay Mejorar El primer vídeo Que subí Mejorando El... No, el arquero Si es que estoy con el arquero Vale, de momento No nos ha salido el arquero Mejorando Dios, no me sale Mejorando cartas Y mejorar el espíritu De... 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 De fuego Al máximo Que fue la primera Y luego subí El del espíritu De hielo Y próximamente Chavales Voy a subir El caballero A nivel máximo Y este vídeo Chavales Es el de El de la apertura De cofres Me gustaría Que lo apoyaseis Y recuerdo Que dejo Abajo en la descripción Mi correo electrónico Para que me enviéis un vídeo Y yo lo vaya a subir al canal Pues abriendo cofres mágicos O un cofre legendario Que tengáis por ahí Y nada Os dejo ahí El correo abajo En la descripción También os dejaré mi nombre En PC De... 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 Vale Para que me agredéis Me enviéis solicitud Pues si algún día Juego con vosotros Y tal Y nada Seguimos con el cofre Chavales Legendaria Legendaria Segunda legendaria Del día Vámonos Vámonos Ya decía yo De tres cofres mágicos Por lo menos En uno me tiene que salir Vale Ahí estamos Legendario por favor Arquero mágico Mega caballero Vamos Vámonos Vámonos Dos de cuatro Bien 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 Está muy bien Oye Mega caballero No me decepciona Para nada Mejor que... Que un... Cementerio Así que está Me gustaría que en estos dos cofres Me tocara El tronco O el arquero mágico La verdad Me da igual Esas dos Vale Así que nada Vamos a abrir el ar... Eh... Sí, el arquero mágico Otra vez Es que lo tengo en la cabeza Tío A ver, a ver Por favor Leñador Tío Si es que no nos sal... No lo escogí antes Y ya decía Jonas Venga Vamos a darle el leñador Bueno Otra legendaria Nivel dos Solo me falta el arquero mágico Chavales Se viene el mejor cofre Se viene Chavales Se viene Se viene Se viene el mejor cofre ¡Cofre del rey! Vámonos Nuestro primer cofre del rey Gratis 4200 de oro Bárbaros Bárbaros de élite Golem Lo tengo ahí Magos O... O... O trío de mosqueteras Me va a pillar Los magos Que prefiero a los magos Que la verdad es que A veces cuando me toca Contrapavos con magos O sea Nivel 10 o 11 En dos contra dos Le prometo que flipo Y hace un daño Vamos Que es la leche Y aquí Es una decisión Algo difícil O sea La ballesta A mi me gusta O sea Si que es muy pesado Que te ande a tocar Todo el rato Pero vamos Yo creo que aquí Para mejorarlo ya A nivel 5 Voy a pillar Nodoy y Dragon Ahí estamos Y lo podemos mejorar A nivel 5 Vale Legendarias Legendarias chavales Vámonos Vámonos Y me sale otra princesa Tío Increíble 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 De verdad Aquí sinceramente Me da igual Porque las dos Voy a tener una carta De más Pero guau En serio Tío En serio Ni el tronco Me ha tocado Me cago en todo Ahora Creo que le tengo Que le doy un euro A un pavo Que aposté Que si me saliera El arqueo mágico Pues que Él me da un euro Y recogemos aquí Todas estas recompensas Exceso Vale Vale Y de hecho Ya podemos abrir Este cofe también Un cofe de oro Bueno Me han dado Ahí 7 Ah 7 Oh Super mágico Me han dado Ahí 7 7 Caballeros Que bueno Así ya Se va acercando A eso Y ya está Vale chavales Hasta aquí el vídeo Y os juro que os haya gustado La verdad Es que ha sido Buenísima Buenísima La apertura de cofres Y la verdad Estoy bastante contento O sea Tengo un montón de cartas Por aquí Que mejorar En la En Cuando Creo que el siguiente Fin de O el siguiente Porque el siguiente Este fin de Tengo muchos Exámenes Y no sé si voy a poder Subir vídeo O sea Porque vamos Tengo un montón de Exámenes Pero Si que si En este vídeo Vamos a mejorar La princesa Y dejarme Por comentarios Si queréis Que mejore el leñador O sea La princesa Sí Porque La princesa Ya desde hace tiempo La quería Nivel 2 ¿Sabes? Entonces Si que la voy a mejorar No sé No se mejoró Vale ahí estamos Princesa Nivel 2 Perfecto De verdad Ahí estamos Vale Perfecto Vale Nos quedamos Con 489.000 De oro Y nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Pegarme un buen like Suscribiros ahí Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós